Fundamentalmente en la Audiencia Nacional planteamos hacer ese itinerario tan arduo que es el jurídico, las reclamaciones, para asar al Constitucional y si hace falta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estraburgo. Pero en esa vía está, la voluntad de la Iglesia ha quedado clara, no quiere dar de baja, no valen las notas marginales en el libro de bautismo, no nos valen porque no nos dan de baja la hojita que en algunos casos, solo en algunos, te mandan diciéndote esa condición de apóstata porque la Iglesia sigue contando con ese registro. Esa es un poco la situación y ese parón jurídico en la que se ha tenido esta batalla legal, pero sí que ha permitido abrir frentes en muchos arzobispados diferentes, llevar ese debate a la sociedad y también llevar ese debate a la justicia y ver si efectivamente esos derechos constitucionales de los que también nos ilustraba Jesús se pueden cumplir efectivamente o estamos condenados, una parte importante de la sociedad de este país, a formar parte de la Iglesia Católica sin quererlo. Entonces, ese debate está ahí y nosotros, lógicamente, seguimos invitando a otros municipios, a otras ciudades a poder poner en marcha iniciativas de estas características. Otra de las iniciativas que pusimos en marcha, esta fue la primera, teniendo en cuenta varias razones, podría ser para algunos como una especie de apostasía preventiva, son los acogimientos civiles. Sí que hacíamos una reflexión, la Iglesia Católica se ha apoderado de todos los ritos, los dos rituales de tránsito, que son rituales, son convenciones naturales y con naturales de la condición humana y que, en todo caso, son mucho anteriores a la aparición de la propia Iglesia Católica. Pero en este país formaban un único cuerpo, era la única salida o solución posible, pasar por los rituales que marcaba la propia Iglesia. Es conocido, porque se lleva haciendo desde hace muchos años y tienen un uso masivo, los matrimonios civiles en los juzgados o en los municipios, que a veces mayor la demanda, se ha demostrado que es una ceremonia que permite perfectamente que alguien pueda celebrar de una manera festiva, de una manera adaptada a sus inquietudes o los que aparecen, o simplemente de una manera administrativa, lo que es un matrimonio, una boda, una celebración de estas características y, además, no hacerlo solamente de una manera fría, seria y, como digo, exclusivamente administrativa. En el caso de los acogimientos civiles, pusimos en marcha un proceso también muy parecido. Y, además, siempre solicimos a los padres recuperando un pensamiento de los masáis, que no se los puede atribuir la Iglesia Católica, aquello de que para educar a un niño hace falta toda la tribu. Entonces, ese ritual de bienvenida a la comunidad, esa bienvenida a una persona, a un nuevo ciudadano y ciudadana, en el marco de esa Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, que dice que, desde el momento en que se viene al mundo, se tienen una serie de derechos, reconocer esos derechos de ciudadanía, darle la bienvenida a una ciudad, una ciudad que tiene unas características, que representa a una comunidad, a una tribu, que se va a comprometer con la educación de esa persona, que va a comprometerse junto con sus padres. En los acogimientos civiles se firma una carta de ciudadanía, la carta de ciudadanía del niño y la niña, donde se comprometen con una serie de valores, porque también este acogimiento genera un compromiso, pero son valores de libertad, son valores de justicia, de dignidad humana, de solidaridad, valores con los que merece la pena comprometerse y comprometer, ir construyendo esa conciencia, esa educación de este, en muchos casos, son bebés. Y, además, hacerlo de una manera adaptada. Cada familia le da la bienvenida a su hijo, como cree conveniente. Y en este acto, que es gratuito, que es un acto público, que oficia un concejal, generalmente el concejal de infancia, se le da la bienvenida, se habla de los derechos de infancia, se habla de los recursos que tiene la ciudad para esta persona y se hace un poco esa presentación. No es un acto contra los bautizos. Los niños pueden luego bautizarse, pueden venir bautizados antes. Es decir, no tiene nada que ver con competir o con querer quitarle clientes, por decirlo de alguna manera, a la Iglesia. Es simplemente la libertad de poder elegir para que todos aquellos y aquellos vecinos que quieren dar esa bienvenida a su comunidad, de hacer esa presentación pública de su hijo a sus familias y firmar esa Carta Ciudadanía, de tener este acto de celebración de acogimiento civil. Como os digo, son iniciativas, estas tres iniciativas, son iniciativas muy modestas, apenas cuestan dinero, no hay que traer grandes recursos de la Administración para poder poner en marcha servicios como estos y tienen un impacto social muchas veces mayor del que creemos. A nivel interno de la ciudad de Rivas, se ha normalizado que existan recursos como estos. Esas cartas que os decía de todos los curas de Rivas en el caso del obispo o del Partido Popular, por ejemplo, saliendo de manera muy agresiva, entendiendo que se les tocan, porque aquí se les tocan sus valores, sus convicciones, que son las que pretenden imponer al resto, ya no lo hacen. Y todo el mundo ha entendido que esto es algo que puede usar quien quiera usar, pero que en ningún caso opera ni significa querer abrir un conflicto social de ir a unos ciudadanos frente o contra otros, que es donde la Iglesia y la derecha suelen sacar siempre la bandera del conflicto, de la ruptura. Venimos a romper no sé qué convención y paz social que alguien pactó en un momento dado, siempre son los años 70, y que los demás, aunque no votáramos o no hubiéramos nacido en esa época, no tenemos derecho a generar una ruptura, a generar un discurso y a generar unos espacios donde veamos si eso es una realidad o no es una realidad. Y, por otro lado, también una repercusión hacia afuera. Os decía, algunas ciudades que ya están poniendo en marcha servicios como estos, la cantidad de municipios que nos están llamando para hacer albacete, aprobaba en pleno hace poco una ordenanza municipal de acogimientos civiles que llevaba la propia concejala de Educación, antes que nosotros hacía bautismo civiles igualada en Barcelona y algunos municipios catalanes lo están haciendo, y son ya muchas ciudades, el municipio de Fuenlabrada también va a empezar a hacer este tipo de ritos, y en el caso de la apostasía, pues algunos compañeros que están aquí que estuvieron en ese proceso, pues venía la gente en autobuses de diferentes zonas del Estado español para poder hacer las solitudes de apostasía. Esas son algunas de las repercusiones que ha tenido esta serie de iniciativas, os insisto, iniciativas muy humildes, que no detraen recursos y más en situaciones o momentos de crisis como la que estamos, y que tienen que ver con la voluntad y con la apuesta política para ir generando ese tipo de experiencias. Los que pensamos que ese eslogan que parece que ya queda viejo, de que otro mundo es posible, y que eso solo va a ocurrir si ocurre en las ciudades, si ocurre en los barrios. Creemos que si todas las ciudades, todos los barrios, los diferentes municipios de este país van generando este discurso, pues seguramente no habrá alguien en el Congreso que acabe haciendo unas leyes que no tienen nada que ver con la realidad, pero sí que a veces tienen que ver con las relaciones institucionales históricas o heredadas con, en este caso, por ejemplo, con la Iglesia Católica, y más con las realidades concretas que pasan a nivel de ciudadanía y lo que ocurre en la sociedad. Hay que hacerlo visible, como ha pasado con otro tipo de luchas, hasta que no son visibles, hasta que esas luchas visibles no tienen una transferencia a los espacios de poder de toma de decisiones y se devuelven en forma de servicios a la ciudadanía, esto puede acabar siendo un discurso o una serie de actos muy interesantes en donde nos juntamos personas que, bueno, porque estamos muy convencidos de ellos. En esa línea van estas propuestas y, además, somos oídos para embarcarnos en otras posibles, aunque no salgan mal, porque hay iniciativas que pueden merecer la pena, incluso hasta que no nos salgan bien, ¿no? Pues, muchas gracias. Aplausos. 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 Yo, aprovechando que ha habido una estupenda introducción sobre qué es el laicismo y qué significa hoy con nuestra Constitución y con cómo hemos decidido organizarnos en este país y aprovechando también la presentación de la presentación de Pedro sobre qué propuestas, sobre qué cosas o sobre qué líneas de trabajo se pueden seguir. Yo voy a ser un poquito más prosaica y voy a hablar de los fundamentos del proyecto de negocio, porque al final esto es un negocio de la Iglesia Católica Fundamentalmente. Aplausos. 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 Aplausos.